Vamos a estudiar, vamos a seguir distribuyendo hacia atrás lo que es la retina nasal. ¿Qué pasa? Que la retina nasal, fíjense cuando llegue aquí, ¿eh? ¿Qué hace? Que se cruza hacia el lado contrario. El 50% de las fibras se cruza al lado contrario. Así de este lado también se cruza al lado contrario. El 50% de esas fibras. ¿Y qué pasa con la retina temporal? No, no se cruza. Se queda del mismo lado. Se queda del mismo lado. Qué interesante, qué lindo, qué bonito. Esto es lo más bello que hay. La medicina es lo más bello que hay. Así que estibulense, estudien y denle para nada. Esto es lo más bello que hay. Lo que pasa ahora, fíjense que si yo analizo aquí, yo analizo.